Hola que tal amigos de Pesca y Aventura, Pescadores y Amantes de la Pesca Bueno amigos en esta ocasión les traemos un video, vamos a cocinar la última pesca que tuvimos aquí con el amigo Chanchito Yosman Vamos a hacer una fritanga de los bagrecitos que cayeron en el último video que ustedes pudieron ver Y más adelante amigos les vamos a estar mostrando algo que hizo un suscriptor para este canal Así que no se pierdan este video que les traemos algo de información ahí De algo muy bueno que se hizo, que lo vamos a estar mostrando más adelante Así que en este momento vamos a cocinar los bagrecitos, hacer una fritanga ahí para desayunar Porque no hemos desayunado y tenemos ganas de probar esos bagrecitos Así que quédense en este video y en este momento vamos a mostrar la cocina que vamos a estar haciendo Para posteriormente disfrutarlo al máximo, así que adelante Y por acá tenemos los bagrecitos que cayeron en la última pesca amigos Serían estos de acá que son los que le decimos vaca y los filines Así que en este momento los vamos a freír ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos por acá el desayuno amigos como pueden ver Ahí está ya lista la pesca que tuvimos La última pesca con cuerda y por acá pues repartan a sus muchachos Y hay que empezar a devorar esto Ahí está miren amigos A comer, ¿qué tal quedó? Primera vez que le estamos metiendo harina al pescado frito para que no se pegara Pero ahí se ve la pura carnita Está bueno, está bueno Está bueno, ¿verdad? Un poco de huevo Por aquí hay un poquito de salsa de tomate Un poco de huevo He hecho una pesca bonita Y se va a disfrutar delicioso aquí Así que hay que bendecir los alimentos Gracias a Dios Siempre por estos deliciosos alimentos Y la oportunidad que nos permite de disfrutarlos Cada vez que podemos A comer, a comer, a comer Yo aquí tengo mi platito Y así que un momento me pongo a degustarlo porque se ve bueno Aprovecho muchachos Tengo que mostrar donde les prendo un pedazo de carne aquí al bagrecito amigos Yándole un poquito de limón, miren Y le sacamos su buena carnita Hombre Hombre, loco Esto es belleza Bueno amigos, finalizamos el desayuno Ya por acá estamos concluyendo la comida Y pues en este momentito vamos a proceder a lo que hay a continuación Y así que ustedes verán en este momento todo lo que vamos a llevar a cabo Y esperamos que nos sigan viendo porque es algo muy importante Bien amigos, lo que les queríamos comentar es Sobre un aporte que hizo un amigo suscriptor del canal El amigo James Vázquez Que nos estuvo haciendo un generoso aporte Para ayudar a las familias más necesitadas de acá, de nuestra comunidad Y bueno, gracias a Dios se llevó a cabo una acción muy buena De parte del amigo James Nos hizo una donación acá Como ustedes pueden ver Tenemos lo que son 110 bolsas Para beneficiar a 110 familias necesitadas de escasos recursos De acá, de nuestra comunidad Por aquí les voy a dejar algunas de las imágenes que estuvimos haciendo anoche mismo Donde estuvimos haciendo el preparativo de todo lo que tenemos acá Amigos de Pesca y Aventura les muestro por acá La donación que hizo un suscriptor del canal para nuestra comunidad Por acá tenemos un buen poco de víveres que se estuvieron adquiriendo el día de ayer y hoy Tenemos acá café, incaparina, sal, latas de sardina Tenemos lo que es arroz, aceite, maseca Y tenemos por acá seis quintales de azúcar y seis quintales de frijol Que se van a estar entregando a las personas más necesitadas de nuestra comunidad Queremos dar un agradecimiento muy especial al amigo James Rodríguez Queremos dar un agradecimiento muy especial al amigo James Vázquez Que nos estuvo haciendo esta donación para hacer entrega de estos alimentos Y víveres que se estarán haciendo entrega a las personas más necesitadas de nuestra comunidad Muchísimas gracias Así que en un momento vamos a empezar a empaquetar Y a tenerlos listos ya para entregar a las personas más necesitadas Muchas gracias Y a tenerlos listos ya para entregar a las personas más necesitadas Y como ustedes pudieron ver amigos Estuvo trabajando acá aproximadamente unas seis horas Haciendo el preparativo de estas bolsas Con ayuda de mi papá y algunas personas que nos estuvieron ayudando Por acá Chinchito Y ahorita con el amigo Osman Pues en un momento nosotros vamos a empezar a repartir esta ayuda que nos dio el amigo James Que la verdad amigos es una ayuda muy muy grande Que va a beneficiar mucho a las familias más necesitadas de nuestra comunidad Amigos estamos poniendo esta información acá sobre lo que estamos llevando a cabo Pues el amigo James es suscriptor del canal de pesca Y le han gustado muchísimo los videos de pesca Y él me dijo que quería mandar un aporte para ayudar a las familias más necesitadas de esta comunidad Y pues por esa razón lo estamos mostrando en el canal Esta ayuda que se va a hacer Por acá está toda la ayuda Y pues gracias a esa ayuda que él dio Pues se va a llevar a cabo esta acción Y en un momento vamos a llamar al alcalde auxiliar de esta comunidad Y a mi papá para que den unas palabras de agradecimiento al amigo Por este apoyo que está dando Bueno en este momento vamos a proceder a dar los agradecimientos por parte de mi papá Y el alcalde auxiliar de nuestra comunidad Así que el tiempo es con ellos Quiero en esta oportunidad agradecer con todito mi corazón La gran ayuda, la gran donación que nos ha hecho nuestro buen amigo Seguidor del canal de pesca y aventura James Vázquez Muchísimas gracias por esa gran donación Esa gran ayuda que nos hizo Para beneficiar a toda la aldea del cruzadero Donde se van a estar beneficiando con esa donación que nos envió Desde los Estados Unidos Para 120 familias que tenemos aquí ya en los diferentes barrios de la aldea del cruzadero Muchísimas gracias Le deseamos muchas bendiciones a usted Y bueno a todos los seguidores del canal de pesca y aventura Los bendecimos Les deseamos que Dios esté con ustedes Que Dios siga prosperando A nuestro buen amigo Hermano Seguidor del canal de pesca y aventura Aquí tengo a mi lado al presidente del comité de consejo comunitario de aldea del cruzadero A quien lo presento Nuestro buen amigo Marco Antonio Miranda Cariñosamente le decimos Maquito con quienes somos amigos desde hace casi 23 años El tiempo se ha hecho Bueno primeramente agradecer al equipo de pesca y aventura Por esta entrevista Y también al mismo tiempo también agradecer al señor que nos donó estos víveres Para las familias de escasos recursos de nuestra comunidad Y que de mi parte pues como representante de la comunidad Y al del cruzadero Le agradezco mucho Y que el señor lo siga bendiciendo Pues y también por qué no decir también sentirme orgulloso con este equipo que tenemos Felicitar a Eric Por ese equipo de pesca y aventura Ya que ha trascendido a diferentes países Y felicitarte Y gracias también por el apoyo que a través tuyo vino a esta comunidad Y que va a beneficiar a familias de escasos recursos Muchísimas gracias también por tomarme en cuenta Para venir y dar fe Y mirar este gran regalo que nos ha dado este señor para las familias necesitadas Sabemos que en estos tiempos se necesita el apoyo Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles Y nosotros aquí en Guatemala también un poquito preocupados Porque cada día pues se dispara más lo que es el COVID-19 Hoy parece que hubieron más infectados Pues primero Dios y con la ayuda de todos Vamos a salir adelante Y con la ayuda de Dios Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga Desde el cruzadero Un saludo Bueno amigos ya pudieron escuchar las palabras acá de nuestra autoridad principal Que es el alcalde auxiliar Y mi papá Que nos estuvo ayudando bastante para hacer este proyecto Ya que necesitamos la ayuda de los más mayores para hacer esto Y en un momento vamos a salir a repartir a las diferentes casas Donde más se necesita esta ayuda Así que acompáñenos si están hasta acá en esta parte del video Bueno amigos comenzamos la repartición de los víveres Por acá vamos a empezar con una señora que es viuda Y por acá vamos a hacer la entrega de las primeras ayudas Sí, se oye, es bien alegre, se oye Buena, buena, buena Igualmente Por acá le venimos a dejar una ayuda de parte de un amigo de Estados Unidos Muchas gracias, oye Así que esperamos que le ayude mucho Bueno primero Dios, también allá donde está que no se vaya a hacer más O sea que sigue trabajando, ¿verdad? Sí, y ahí vamos a orar también por ellos Va, está bien, gracias Que Dios les bendiga hoy y que tenga buen día Va, gracias Bueno Hay huerta, aquí los chicos todavía hay Chicos Chicos ¿Viste las fotos? No hay, ya no hay Ya les cortaron Muchas gracias Gracias No hay, ya no hay No hay, ya no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí le va a servir para algo, ya le digo, es de un amigo que nos vendió una ayuda de Estados Unidos. Él mira videos que hacen los muchachos de Festa y Aventura, así que la bendecimos en el nombre del Señor con la ayuda de él. Que Dios le bendiga.